hola bienvenidos a esquina literaria estoy leyendo este libro para adolescentes y jóvenes las seis decisiones más importantes de tu vida esta es la tercera parte y espero que te guste la decisión número 2 son los amigos nadie se compara con tener un mejor amigo alguien con quien puede ser tú mismo por completo a quienes elegirás como amigos y qué clase de amigos serás puedes tomar el buen camino escogiendo amigos que te hagan crecer siendo leal y manteniéndote firme ante las presiones negativas del grupo o puedes tomar el camino equivocado eligiendo amigos que sean mala influencia como superar los altibajos de la amistad tarde o temprano los amigos muestran su calidad moral es decir qué clase de amigos son en realidad lidiar con amigos volubles o inconsecuentes parece ser un desafío común de la amistad otras pruebas frecuentes son superar el juego de la popularidad aguantar las pequeñas rarezas de los amigos sobrellevar los chismes y a los bravucones y padecer comparaciones y competencia elige amigos constantes que te quieran por lo que eres y no amigos volubles que te quieran por lo que tienes la clave es no hacer de los amigos el centro de tu vida los jóvenes tienen un sinfín de centros de vida posibles pero los más comunes son las novias los novios los deportes la popularidad y por supuesto los amigos hacer de ellos el centro de tu vida puede parecer buena idea pero no lo es porque los amigos son imperfectos inestables y humanos se mueven cambian y a veces se vuelven en tu contra si tu vida se centra en ellos tu bienestar emocional dependerá de cuántos amigos tienes o de cómo te han tratado últimamente a todos los amigos que puedas pero nunca centres tu vida en ellos no elijas amigos porque son populares la popularidad tiene dos caras por el lado malo el término popular se refiere a gente presumida que se cree mejor a los demás aunque se sientan adorados por todos la realidad es que muchos los odian por el lado bueno todos conocemos personas queridas y respetadas porque son de verdad decentes amigables con todos sencillos y que a menudo se han esforzado mucho para destacar en algo qué pasa entonces si eres una buena persona pero no eres popular no centres tu vida en la popularidad ni intentes volverte popular sé tú mismo concéntrate en ello y te pasarán cosas buenas después de todo la popularidad es un adorno secundario se basa en cosas externas que el mundo atribuye a las personas fama fortuna belleza músculo todo lo cual no tiene nada de malo pero que al fin resulta no ser tan importante ni duradero la competencia es buena en cosas como los deportes y los negocios pero no en la amistad el remedio para salir de las competencias y comparaciones mezquinas es practicar el hábito 4 pensar ganar ganar filosofía que dice la vida no es una competencia quiero ganar y quiero que tú ganes hay suficiente éxito para todos aceptas que tus amigos y tú cambian y está bien hay una gran diferencia entre abandonar a tus amigos y hacer nuevas amistades porque tus intereses han cambiado así que no te alteres si de manera natural empiezas a alejarte de un amigo porque sus respectivos intereses lo llevan en direcciones distintas se amable es fácil tratar bien a quienes son amables contigo cualquiera puede hacerlo el verdadero desafío es tratar bien a quienes son groseros ser amable ante la descortesía actuar así obra milagros la presión de los compañeros es positiva si los compañeros esperan cosas buenas de ti y negativa cuando te convencen de ser conformista o hacer cosas que no te convienen como faltar a clases robar tener relaciones sexuales drogarte mentir cometer actos de vandalismo maldecir vestir de cierta manera esparcir rumores y abusar de los débiles entre otras cosas sedes porque quieres ser aceptado recuerda esta frase hace falta mucho valor para enfrentarte a tus enemigos pero se necesita mucho más valor para enfrentarte a tus amigos es mucho más fácil rechazar la presión de los compañeros si tienes claras tus metas 4 advertencias en las que quizá te convenga cambiar de amigos uno tienes que cambiar tu manera de vestir o hablar tus amigos o tus normas de conducta para conservar a tus amigos haces cosas que luego lamentas como robar pelear o drogarte sientes como si te utilizara sientes que no llevas las riendas de tu vida si te encuentras en alguna de estas advertencias es momento de cambiar a tus amigos espero que te esté gustando la lectura de este libro las seis decisiones más importantes de tu vida para los adolescentes y los jóvenes si te gustó la lectura dale like compártela suscríbete a mi canal sígueme en facebook muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera decisión los padres